Roma, la cinta mexicana del director Alfonso Cuarón, ha sido una sorpresa entre los candidatos a la mejor película de los Oscars 2019. Un film que ha visto el debut cinematográfico de Yalitza Aparicio, de ascendencia mixteca, que el 24 de febrero podría ganar el premio como mejor actriz. No sé, no lo he pensado, no pasa por mi mente ese momento, estoy tan feliz y tan sorprendida con la nominación que solamente digo, wow, hemos ganado mucho porque todo el mundo está volteando a ver la película, por lo menos dicen, pues hay que verla, a ver por qué está nominada, porque dicen que va a estar nominada y pues es la oportunidad de que en el resto del mundo conozcan la diversidad que tenemos en México. Feliz ya de haber recibido la nominación, Aparicio no había actuado antes de Roma, ya que acababa de terminar su carrera como docente de preescolar. Sin embargo, la joven de 25 años está contenta para el suceso internacional de la película y dice que ha sido importante para las mujeres de todo el mundo y... Yo considero que es el ver a alguien que se parece a ellos en una pantalla y darse cuenta que ellos también pueden llegar a eso o pueden aspirar a lo que ellos soñaban y no limitarnos a lo que las personas dicen de que tú estás determinado solamente a un lugar. Gracias al papel de Cleo, trabajadora doméstica en una familia burguesa de Ciudad de México en los años 70, Aparicio ha podido rendir homenaje a su madre y a la importancia de su trabajo, algo que ha sido más fácil al trabajar con un director como Cuarón. La forma en la que él te habla te transmite una seguridad que tú puedes confiar en él y puedes contar con él para lo que sea. Durante el trayecto que estuvimos rodando la película, él me ayudó a confiar en mí. Él trabajaba mucho en algo que no te conformes con las cosas, sino era así, bravo, bravo, muy bien, pero vamos, podemos más, vamos, hay que echarle ganas. Es algo que le estoy muy agradecida, que me enseñó a no ser conformista y a darme cuenta que puedo hacer las cosas, a confiar en mí. El hecho de que Roma haya sido filmada cronológicamente y que los guiones no se desvelaban antes de empezar a grabar, ayudó a Aparicio a conocer mejor a su personaje. Sin ser actriz y que me hubiesen puesto una escena, por ejemplo la del parto en el principio, cuando ni siquiera tenía la capacidad de dejar de temblar frente a una cámara o dejar de ver que todos estaban ahí a mi alrededor, no lo iba a poder realizar. Aparicio no sabe lo que el futuro le deparará. Le gustaría seguir actuando, pero no excluye volver a una vida más normal. Soy recién egresada, no tuve la oportunidad de trabajar aún en un aula como maestra titular. Si se me presenta la oportunidad de regresar en el aula y realmente sentir que es ser una maestra que está frente a sus alumnos, encantada de la vida, porque se cumpliría algo que siempre había soñado desde pequeño. Jacopo Luzzi, Boss de America